De Pancítero, la ciudad de Morelia, tengo huertas de abacates por montón, tengo guapas de los rojos importantes, que me ayudan todo lo de la exportación. Canadá y a Japón, hasta allá va el producto de tierra caliente, también a Estados Unidos se ven su fiel, con mis bolitas se venden. ¿Qué pasó viejo? ¿Qué viejo es usted? A huevo que soy yo, otra vez anda pisteando o qué? ¿Y qué tiene? Eso es todo viejo. ¿Vamos a un niño o qué? Vamos un minito. Vamos, porque ya me traía respuesta. Vamos a echarnos un minito. Ya dijo, vámonos. Quiero tomarme unos tragos, con una mujer a un lado, escuchando unas guitarras. Y fumándome un cigarro, sin hacerle un mal a nadie, porque yo soy hombre bueno, lo único malo que tengo, ser borracho y mujeriego. Por borracho y mujeriego, la sociedad me ha tachado, si tomo es por y que me gusta, yo a nadie le pido fiado. Si las mujeres me buscan, díganme en todo el serio que hago, y si el alcohol yo lo compro, ¿y qué tiene si yo me embriamo? Yo no soy muy parecido, aunque tampoco soy peor, pero tengo dos virtudes, que son la labia y dinero. La labia es para las mujeres, y el dinero es para el vino, y todo el que al mundo vino, si no toma vino, entonces ¿para qué vino? En esta vida no le des el gusto a nadie, el gusto te lo tienes que dar todo, y mi gusto me lo doy con mujeres y con amigos, diciendo, salud. Respeten, va respetando, no se metan en mi vida, ustedes no gozan la suya, déjenme gozar la mía. Respeten, cada cabeza es un mundo, y hace lo que se le antoja, mi gusto es ser mujeriego, hoy traer una y mañana otra. El alcohol y las mujeres, siempre van junto del brazo, mi cuerpo exige caricias, cuando me poniendo borracho, por eso si un día yo muero. En mi lapida yo quiero, en vez de poner mi nombre, digan que este hombre, fue un borracho y mujeriego. Y esta es para todos los borrachos y mujeriego, como yo, y como mi compa Pepe Locuas, somos puro finarte music viejo. Gracias. 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 Gracias.